bien bendecidos pues estamos bien contentos porque venimos regresando del campamento las estacas nativo 2023 nos llevamos a un grupo de casi 30 muchachos y estamos súper agradecidos con dios porque fue nuestro primer campamento después de cinco años se nos atravesó pandemia y pues al final nos queríamos cuidar y la pandemia se fue extendiendo verdad el día de hoy en la mañana mi cuerpo me recordó que en el último campamento tenía 25 y ahora voy de 30 años entonces me sentía como cucaracha aplastada y dije así se siente envejecer pero le damos muchas gracias a dios porque él fue bueno con nosotros y durante el campamento pues estuvimos haciendo diferentes actividades diferentes dinámicas escuchamos la palabra de dios y tuvimos tres equipos principales entre ellos estaba alani wiki wiki vamos a darles un aplauso aquí están todos los sobrevivientes los demás tal vez están en sus casas como cucarachas aplastadas también descansando viendo el servicio pero alani wiki wiki fueron nuestros campeones de campeones al final ganaron todos los puntos también estaban los ping panzer exactamente ánimo y su porra muy bien oigan y hace rato le pregunto a él y él y cuál era tu porra y me dice no me acuerdo no me acuerdo cómo va y está mas facilísima no y por último no es que yo tenga preferidos pero los mejores nada no es cierto el último equipo kowai muy intimidantes los muchachos creo que tenemos a más cucarachas aplastadas de kowai verdad es que éramos los que más nos estábamos esforzando muchachos pero le damos muchas gracias a dios porque a lo largo de estos días nos permitió regresar al paraíso y el tema del día de hoy es regreso al paraíso que te parece si me acompañas por favor a génesis 2 del 8 al 10 vamos a leer vamos a leer reina valera 60 génesis 2 del 8 al 10 dice y el señor dios plantó un huerto en edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado y el señor dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal y salía de edén un río para llegar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos me acompañas a hacer una oración señor te damos muchas gracias porque tú el día de hoy hablas a nuestro corazón espíritu santo que sea tu palabra tu palabra señor penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón queremos escuchar tu voz que no sea yo sino que seas tú hablando a tu iglesia en el nombre de jesús amén amén en el inicio de la creación hace miles y miles de años dios puso al hombre en un paraíso lo acabamos de leer el amor de dios para la humanidad era tan grande que literalmente labró un huertito un jardín un paraíso para que nosotros pudiéramos estar ahí y comer qué piensas cuando te digo paraíso en qué piensas en árboles muy hermosos frutales como que estás en la selva verdad y estás viendo pura naturaleza el señor nos permite vivir en una iglesia muy natural verdad tal vez somos la iglesia más ecológica de todo méxico pero piensa en todos los árboles y el cielo con múltiples colores dios puso al hombre en un paraíso un paraíso terrenal y fíjate acompáñame a seguir leyendo por favor vamos a leer aquí en génesis la voz de dios se paseaba en el huerto y estaba con ellos todo el tiempo wow imagínate esto el creador del cielo y de la tierra no solamente nos había preparado un paraíso sino que se paseaba su voz en el huerto y el hombre tenía acceso a una línea de comunicación directa con su creador solamente tenías que decir oye señor y el señor estaba ahí inmediatamente respondiendo no estaban solos no estaban solos y perdónenme muchachos que se me bloquea esto un poquito lo estamos cubriendo del sol pero en una decisión el hombre echó a perder el paraíso que dios le había preparado mira acompáñame por favor a génesis 3 del 1 al 9 génesis 3 del 1 al 9 vamos a leer en una decisión el hombre echó a perder el paraíso que dios había preparado para él génesis 3 del 1 al 9 dice pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el señor dios había hecho la cual dijo a la mujer con que dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era que bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz del señor dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer ¿qué pasó? se escondieron de la presencia del señor dios entre los árboles del huerto mas el señor dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? el hombre y la mujer decidieron desobedecer a dios y su desobediencia tuvo frutos mortales imagínate que dios ya les había dado la entrada al paraíso ellos tenían absolutamente todas sus necesidades cubiertas solamente tenían que alzar su mano para tomar los frutos más exóticos que te puedes imaginar ¿cuál es tu fruta favorita? si es el mango imagínate unos mangotes o cocos o kiwis, maracuyá todo lo que ellos quisieran tener y dios solamente dio una sola indicación puedes tomar cualquier fruto de los árboles pero el árbol de la ciencia del bien y del mal ¿qué pasó? no lo toques porque de cierto morirás el hombre y la mujer tomaron una mala decisión desobedecieron a dios y vamos a seguir leyendo génesis 3 del 16 al 19 génesis 3 del 16 al 19 dice a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti y al hombre dijo ¿por cuánto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él? ¿qué pasó? maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el color de el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado porque polvo eres y al polvo volverás su desobediencia tuvo consecuencias primer consecuencia la mujer dijo con dolor darás luz a tus hijos ¿cuántas de las que estamos aquí hemos vivido esa consecuencia? ¿verdad que duele? duele ¿verdad? dicen muchísimo ganar todo con el sudor de la frente ¿cuántos de los que estamos aquí hemos vivido esa consecuencia? antes Dios tenía contemplado que todas nuestras necesidades eran automáticamente suplidas por el mismo imagínate que ni siquiera existía la lluvia y en ese en ese entonces un vaporcito subía de la tierra para regar todas las plantas el hombre no se tenía que esforzar y ahora ¿verdad que nos tenemos que esforzar? para echarle ganas y sacar a la familia adelante cuesta trabajo siguiente consecuencia la tierra fue maldita por nuestra culpa dice cardos te producirá dejamos de recibir nuestro alimento principal de arriba estirándonos hacia los árboles y el señor dijo ahora vas a empezar a recibir tu alimento ¿de dónde? de la tierra de abajo ahora vamos a empezar a recibir nuestro alimento de la tierra y de lo que tú te tienes que esforzar para labrarlo Dios decidió al final darle muerte a nuestro cuerpo mortal en el inicio el plan de Dios es que este cuerpo que tú y yo tenemos tan precioso iba a ser eterno era su diseño original que tú y yo nos quedábamos en el edén y en su paraíso para siempre yo no sé cómo funcionaba eso si tal vez íbamos a nacer crecer y a los 25 parábamos de envejecer ¿no? así cuando estamos más fuertes y nunca nos salían arrugas y no existía la celulitis y todo lo que viene a través de envejecer era su plan para nosotros pero hubo una última consecuencia de esa desobediencia vamos a leer Génesis 3 23 Génesis 3 23 fíjate dice y lo sacó el señor del huerto del edén para que labrase la tierra de que fue tomado ¿qué crees? ¿cuál crees que fue la última consecuencia? Dios nos sacó del paraíso nuestra desobediencia nos sacó del paraíso una sola decisión y nos sacó del paraíso y de poder estar en comunicación y conexión directamente con nuestro creador por miles y miles de años porque en ese momento el canal de comunicación directo que teníamos con Dios y el hombre se perdió se cortó y Dios solamente empezó a hablar a través de los patriarcas a través de algunos profetas con el pueblo de Israel todo el pueblo se reunía una vez al año y solamente un sacerdote podía entrar al lugar santísimo para escuchar la voz de Dios pero todos los demás pues estábamos fuera de su presencia no solamente perdimos el paraíso que Dios había preparado para nosotros el hombre y la mujer perdieron a su mejor amigo perdimos a nuestro mejor amigo yo te quiero preguntar una cosa alguna vez has tomado una decisión que te ha alejado del paraíso que Dios tiene preparado para ti alguna vez has tomado una decisión yo he tomado muchas malas decisiones que sin darme cuenta me van alejando del paraíso que Dios tiene preparado para mí decisiones como contiendas con tu familia conocidos en el trabajo es más en el tráfico que le recuerdas a su mamá porque se te metió contiendas peleas falta de amor conozco familias que llevan años en que los papás y los hijos ¿qué pasa? se dejan de hablar salen los hijos de la casa y no quieren saber nada de su papá o de su mamá familias donde hijos entre hijos los hermanos no se hablan hablan mal entre ellos y como si no fueran familia ¿verdad? malas decisiones como malos pensamientos y sentimientos envidias murmuraciones celos soberbia orgullo en nuestro corazón malas decisiones como desórdenes sexuales no vivir en el orden que Dios ha establecido para tu sexualidad y el orden de Dios es que los creó varón y mujer y el hombre de Dios es que creó el sexo para el matrimonio no antes y una vez casados solamente con tu esposo y con tu esposa ¿verdad? malas decisiones como a veces pensamos como no ese pecadote se estuvo cañón pero a veces las decisiones son alejarnos más y más de la presencia de Dios al tener falta de tiempo para él no le dedico suficiente tiempo digo mañana mañana estoy muy cansada para orar la Biblia para leer la Biblia imagínate el cansancio estoy muy cansada para leer la Biblia estoy muy cansada para orar vengo a la iglesia y digo otra vez en el sol me voy a empanizar ayer lavé mi carro falta de tiempo y comunión con Dios que al final vayan van siendo decisiones poquito 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 gotitas gotitas ¿qué hago? oro o veo Netflix veo Netflix ¿qué hago? oro o desayuno desayuno ¿qué hago? desayuno o voy al servicio desayuno ¿no? poquitas decisiones poco a poco otras decisiones como perdernos en lo que este mundo ofrece pensando que es más importante que mi tiempo con Dios pensar que todo lo que el mundo ofrece tu trabajo o vacaciones o simplemente disfrutar de los placeres de esta vida son más importantes que Dios y a veces tomamos malas decisiones donde pensamos que somos eternos y que no pasa nada y que vamos a vivir para siempre y somos dueños de nuestra vida y nuestro destino y no necesitamos a un creador iglesia yo he tomado muchas decisiones muchas veces ¿dije muchas decisiones malas? no yo he tomo también yo he tomado muchas malas decisiones muchas veces decisiones que en vez de que me ayuden a regresar al paraíso que Dios tiene para mí sin darme cuenta me van alejando más y más y más pero ¿sabes una cosa? a pesar de que nosotros nos equivocamos múltiples veces incluso cuando delante de la gente hacemos algo que parece que lo que hacemos no tiene perdón Jesús viene corriendo hacia nosotros con los brazos abiertos y nos dice yo te estoy esperando en casa yo estoy esperando que quieras regresar conmigo al paraíso Abby Ivana Josué regresa al paraíso conmigo porque Jesucristo siendo hijo de Dios se hizo hombre para venir a la tierra y morir por ti y por mí venciendo a la muerte venciendo el pecado y en el momento en el que él resucitó ¿qué crees? que él nos dio la oportunidad de restablecer esa comunicación directa que habíamos perdido con el padre nos dio la oportunidad de otra vez poder estar en su presencia y poder decirle señor y él responder algo que perdimos por miles de años y no solamente vino a restaurar esa línea de comunicación directa que crees que hizo Jesús vino a regresarte al paraíso vino a restaurar tu entrada al paraíso vino a darte la oportunidad de vivir una vida eterna a su lado que si bien este cuerpo mortal sigue siendo mortal ¿verdad? porque no dejamos de envejecer a los 25 sino pues cada día van apareciendo más arrugas más achaques si bien este cuerpo es temporal Dios ha puesto eternidad en nuestra alma y un día él nos ha prometido que va a regresarnos al paraíso cielos nuevos tierra nueva cuerpo nuevo y tal vez tú dices esposa nueva no esposo nuevo no pero una eternidad a su lado estar con él y lo más precioso es que no solamente vino a restaurar el paraíso dándonos vida eterna sino también estando aquí en la tierra él vino a restaurar su propósito en ti para que vuelvas a vivir una vida en abundancia a su lado una vida en abundancia vamos a ver qué pasó cuando Jesucristo estaba en la cruz Lucas 23 39 al 43 Lucas 23 del 39 al 43 voy a leerles la nueva traducción viviente ok imagínate esta escena Jesucristo está colgado en la cruz al lado de otros dos criminales ok que el pueblo romano les había dado muerte a esos criminales y dice Lucas 23 del 39 al 43 dice uno de los criminales colgados junto a él se burló así que eres el Mesías demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también pero el otro criminal protestó ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte nosotros ¿qué? merecemos morir por nuestros crímenes pero este hombre no ha hecho nada malo luego dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le respondió te aseguro que hoy estarás conmigo ¿en dónde? en el paraíso este criminal de acuerdo a lo que él había hecho para el hombre no tenía perdón era impuerdonable y era algo tan grande que su castigo había sido la crucifixión y él aquí estaba reconociendo su culpa ¿te das cuenta? él estaba reconociendo yo hice todo de lo que me culparon y estoy aquí como mi castigo la crucifixión en la época romana era el peor castigo que se podía dar a los peores criminales para darles una muerte lenta una muerte humillante porque los dejaban sin ropa sin nada los dejaban en un lugar público y esperaban a que fueran muriéndose lentamente este castigo era solamente para los peores criminales cuando yo te digo peores criminales ¿qué te imaginas? asesinos violadores secuestradores gente que atenta hacia la vida humana hacia la integridad ¿no? no sabemos qué era lo que él había hecho él seguramente había tomado muchas decisiones que lo fueron alejando del paraíso que Dios tenía para él pero Jesús es nuestro Dios que es rico en amor y misericordia y él no vio todo lo que él había decidido a lo largo de su vida no vio que tan grande era la oscuridad de todos sus crímenes Jesucristo le amó y Jesucristo en el momento en el que el criminal lo aceptó como su señor y salvador porque vemos como él dijo señor Jesús cuando vengas en tu reino fíjate ahí estaba reconociendo tú eres el hijo de Dios tú vas a resucitar estás muriendo vas a resucitar por toda la humanidad y un día vas a regresar por tu iglesia cuando vengas señor acuérdate de mí y eso bastó para que el señor Jesucristo a pesar de lo que él era y de lo que él había hecho eso bastó para decirle hoy te voy a ver en el paraíso el señor no le preguntó tomaste introducción a la vida cristiana enséñame tu certificado de vida cristiana 1 2 3 4 vida de discípulo 1 2 3 4 5 no le preguntó nada de eso no le preguntó dime primero qué hiciste y te confirmo si si estuvo muy cañón o no estuvo muy cañón simplemente le dijo bienvenido al paraíso porque tenemos un Dios que como dice Efesios 2 del 4 al 5 pero Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero Dios es un Dios que rico en misericordia rico en amor que él aunque tú y yo estábamos muertos no vio eso en nosotros sino su gran amor fue tan grande que dijo yo así te acepto yo así te doy la bienvenida y así tal cual como eres no importando todo lo que hayas hecho no importando que tan lejos de mí hayas estado en el momento en el que tú me reconoces a mí como tu Señor y Salvador ¿qué crees? yo restaura el paraíso para ti no importa que hemos hecho cuando reconocemos que necesitamos a Dios cuando reconocemos que en él está la vida reconocemos que él es nuestro Señor creador del cielo y de la tierra y que él vino murió y resucitó por nosotros él viene corriendo a nuestros vasos y nos dice bienvenido de vuelta al paraíso yo quiero restaurar en tu vida lo que una vez perdiste no importando que haya pasado hasta ahora y no solamente te quiero dar una vida eterna sino aquí en la tierra te quiero dar una vida en abundancia como hace rato lo decíamos dice Juan 10 10 fíjate acompáñame a leer Juan 10 10 Juan 10 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en qué abundancia y aquí específicamente abundancia no solamente es yo quiero restaurar tus necesidades acuérdate que cuando fuimos expulsados del paraíso nosotros dejamos de recibir alimento de arriba y empezamos a recibir alimento de dónde de abajo no solamente el señor dice yo quiero restaurar tus necesidades yo soy tu proveedor yo soy Jehová yiré abundancia es en todos los sentidos una vida plena una vida feliz una vida al lado de tu familia una vida con gozo con paz con tanto gozo porque la presencia de Dios está en tu vida que no importando qué es lo que venga porque en el mundo tendremos aflicción pero confiamos porque Jesús ha vencido y porque él ya tomó nuestras enfermedades nuestras dolencias él ya sufrió nuestros dolores y creemos que si él está a nuestro lado entonces es quien contra nosotros una vida en abundancia una vida en abundancia y no te equivoques el enemigo va a intentar muchas veces que tú y yo sigamos tomando malas decisiones que nos alejen del paraíso porque ya vimos que él no está aquí solo sino solo para qué robar matar y destruir él ya una vez nos robó el paraíso él ya una vez nos robó la línea de comunicación directa con Dios él ya una vez quiso destruir nuestras vidas nuestro futuro y él va a querer seguir haciéndolo pero en el momento en el que tú y yo decidimos mejor seguir a Cristo y tomar buenas decisiones él nunca nos va a poder quitar nada Dios está con nosotros a bien entonces qué hago cómo le puedo hacer para regresar al paraíso primero lo vimos ahorita con el ladrón no importando quién era él porque para Dios no hay pecado grande ni chiquito el pecado es pecado y vivir en pecado es vivir alejados de Dios esa es la definición de pecado vivir alejados de Dios no importando que tú digas yo soy super filantrópico yo ayudo al mundo soy ecológico si estamos alejados de Dios estamos en pecado entonces Dios no mira el pecado como grandote chiquito cañón choncho o un mini pecadito lo importante es número uno reconocele como tu señor y salvador y lo vimos como lo hizo ese ladrón él reconoció en ese momento que Jesús es el señor y Jesús es rey y si tú nunca lo has hecho ese es el primer paso para entrar al paraíso para regresar al paraíso reconocer que Jesús vino aquí a la tierra se hizo hombre murió y resucitó para que tú y yo podamos ahora tener vida y dice el señor en romanos 10 del 9 al 13 romanos 10 del 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos que será salvo regresarás al paraíso porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación oye avi yo ya hice esa decisión hace muchos años pero sigo tomando malas decisiones como le puedo hacer para no alejarme más y más de él bueno punto número 2 decide regresar a él es muy fácil decide regresar al paraíso él está esperándote con sus brazos abiertos esperando que tú y yo tengamos un corazón que quiera acercarnos a él y cómo es ese corazón simplemente un corazón humilde un corazón arrepentido un corazón que reconoce en qué ha hecho mal para que sea su presencia y su espíritu santo limpiando todo lo que somos y restaurando nuestro corazón para que podamos ser libres otra vez en él y podamos estar a su lado así como lo dijo el salmista mira acompáñame por favor última cita salmo 51 del 7 y vamos a leer el 10 y el 12 vamos a leer del 7 al 9 y luego 10 al 12 dice purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí no me eches de delante de ti no quites de mí tu santo espíritu vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente yo no sé cuál sea tu situación el día de hoy pero yo quiero regresar al paraíso que dios tiene para mí yo quiero no perderme de esa línea de comunicación directa que él nos ha dado la oportunidad de tener con él imagínate el rey del universo quiere ser tu amigo el rey del universo solo te está esperando y te está diciendo regresa a mí yo ya lo hice todo por ti yo ya envié a mi hijo mi único para morir por ti ahora solamente regresa a mí decide tomar buenas decisiones y aunque te caigues aunque te caigas yo estoy ahí a tu lado y te puedo dar la mano y podemos regresar y continuar una y otra vez porque la realidad es que nunca vamos a dejar de equivocarnos ¿verdad? o sea nunca vamos a dejar de equivocarnos pero sí en nuestro corazón podemos decidir guardarnos del mal y regresar a él cada vez que largamos una y otra vez ¿qué te parece si me acompañas a cerrar tus ojos? y yo no sé cuál sea la situación en la que tú has estado no sé cuál sea la situación de tu corazón pero si tú el día de hoy reconoces que necesitas hacer cambios en tu vida para regresar a él más y más yo quiero que te pongas de pie nadie te está viendo y yo estoy puesta ya de pie si tú dices señor yo reconozco que me he alejado de ti a veces he tomado a veces malas decisiones que ni siquiera me doy cuenta de ellas pero el día de hoy yo quiero regresar a tus brazos y quiero decirte que te necesito Jesús te necesito en mi vida yo quiero que la línea de comunicación que tú previste desde el inicio para mí siga siendo fuerte y directa contigo yo quiero empezar a vivir en tus planes en tus sueños en lo que tú has preparado para mí y venga lo que venga si tú estás conmigo ya voy a estar en el paraíso señor y el primer paso es reconocer con un corazón humilde y honesto y transparente delante de él que es lo que ha pasado y a veces es lo que más nos cuesta trabajo hace ratito veíamos Adán le echó la bolita a Eva lo primero que hizo Adán cuando tomaron una mala decisión y desobedecieron fue echarle la bolita a Eva y luego Eva que crees le echó la bolita a la serpiente y pues la serpiente no tuvo a quien echarle la bolita no le eches la bolita a alguien más sé valiente delante de Dios y reconoce en que has fallado y en tu corazón dile Señor esto es lo que yo tengo que dejar de hacer o empezar a hacer para vivir y regresar en tu paraíso y dile perdóname Señor perdóname Padre porque he tomado malas decisiones perdóname Señor porque han sido decisiones que han lastimado tu corazón perdóname si no te he dado el tiempo que tú te mereces Señor y no me he dado cuenta de todo lo que has hecho por mí y de tu sacrificio tan grande en la cruz para restablecer esa línea de comunicación directa conmigo y a veces lo tomo por hecho perdóname Señor si ha habido contiendas pleitos malos pensamientos sentimientos desórdenes en mi vida perdóname por cualquier cosa que me ha alejado de ti y lo que hizo el ladrón estando en la cruz fue reconocerle reconocer que les dio reconocer que él es nuestro Señor y tal vez tú ya lo hiciste un día tal vez tú ya tomaste la decisión de seguir a Jesucristo pero reconocerle es una decisión que tomamos todos los días de nuestra vida reconocer que él es el Señor de tu vida y vamos a reconocerle dile Señor Jesús y dilo y dilo en voz palpable no solamente en tu corazón como leíamos en romano Señor Jesús yo reconozco que tú eres el Señor de mi vida tú eres mi Salvador tú moriste y resucitaste por mí y por eso quiero estar contigo tú eres Señor el dueño de mi cuerpo el dueño de mi mente el dueño de mi corazón el dueño de mi futuro el dueño de mis sueños es tu voluntad sobre la mía gracias Señor Padre el día de hoy estamos delante de ti aquí como iglesia centro diciéndote Señor queremos venir otra vez hacia ti queremos regresar al paraíso queremos que cada decisión que vamos tomando en la vida nos acerque más y más a ti ten misericordia de nosotros aún danos sabiduría Señor para saber cómo vivir sé tú a nuestro lado y gracias aún por tu perdón gracias por tu amor y gracias porque sabemos que a pesar de las cargas que traigamos nosotros delante de ti tú eres tan bueno y rico en misericordia que así nos amas así nos recibes y así nos restauras Señor en el nombre de Jesús Amén 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 Dios es bueno ¿verdad Iglesia Centro? vamos entonces a regresar al paraíso tomando buenas decisiones el día de hoy queríamos traer un cachito de Nativo 2023 les amamos que tengan una semana muy bonita Dios está con ustedes y nos vemos muy pronto muchas gracias gracias